¡Hola a todos! ¿Cómo están bros? Hoy vamos a jugar aunque creo que no puse el título Pero bueno, vamos a jugarle Minecraft Por lo menos voy a subir un video semanal o un video mesestral Tal vez, no lo sé Rick, ¿Parece falso? Se me olvidó decirlo Voy a hacer un corte Y voy y nos metemos al juego En este... digo mi agua Ya Ya nos metimos al Minecraft Es en mi perfil por si me quieren seguir Like y un comentario jajaja Dejen like espero Vamos a ponerle pauda un momento No estaré jugando mucho Ojo mucho Lo que se llama... Como craft Ok Estare en un lobernatorio Así que cuando... Subiré un pequeño video Cuando les aviso que estoy jugando en un servidor de Cubicla Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vamos a... Vamos a jugar un poquito de... Y de Cubicla No metemos a Cubicla Voy a ponerle pausa por que no esperen tanto esta cargando esperense ya casi esta cargando esperen y si lo ven muy lageado yo que se porque es ya me metí a hacer ver a ver un like y me meto skywars un like y me meto skywars que dicen a ver estoy viendo tu tu si se que uno aunque sea uno de ustedes no está dándole like a este video así que denle like los estoy viendo ojo eh estoy viendo con una cámara bueno con mi televisor prendido xd what a ver a ver estoy perdisimo estalagueadisimo otro tiempo vamos de creación ok bien a ver nos vamos a meter equipos de uno a ver a ver a ver si votaron overpower que por entiendan son super poderosos los cofres pausa me he muerto chicos que se ve 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 Fuck. What? No. Me atacaron. Que focus. Me hacen focus. No me dejan ni un segundo en paz. Chicos, pensé que me iban a hacer focus. Qué sabe. No tengo pico. Pausa. Ok chicos Miren esto Miren este el libre hack Voy a armarme full iron Porque vi un bloque de hierro Así que Vamos a quitar Agarré el bloque Tengo mello Me mataron Pero bueno Vamos al lobby Para hacer la despedida Porque no puedo grabar más Por el tiempo Por el espacio Así que Bueno pues entonces Este sería El video de hoy chicos Ya saben Así que espero que les haya encantado Que les des tu buenismo Ahora Nos vemos En la siguiente Bye